Es bonita esa canción Es caliente, es como tan calientito, tan calientito mi niñito Bueno, ahí está, mira, ahí está, mira Como yo Te coba en ballet Como yo te amo Como yo te amo Como yo te amo Convéncete Convéncete Nadie te amará Ahora tú Como yo te amo Como yo te amo Olvídate Olvídate Nadie te amará Nadie te amará Nadie porque yo Te amo con la fuerza de los mares Yo te amo con el ímpetu del viento Yo te amo en la distancia y en el tiempo Yo te amo tanto, tanto, yo te amo Yo te amo como el hombro se te muerdo Yo te amo como el hombro se te muerdo Yo te amo por grito y en silencio Yo te amo como el hombro se te duele Gracias.